Bueno chicos, vamos a continuar, le vamos a agregar hoy un tercer objeto, verdad, que es el que vamos a capturar, se pueden hacer varias, varias cositas, verdad chicos, en el tutorial él utiliza una estrella y él la dibuja, pero en el caso de ustedes vamos a elegir un objeto nosotros, solo tenemos que ir y buscar qué objeto es el que vamos a utilizar, igual más adelantito vamos a aprender a dibujar nuestros propios objetos, verdad, y a ver cómo se utiliza, verdad, entonces vamos a ir acá, verdad chicos, vamos a ir a los personajes y vamos a elegir, ¿Cómo se llama esto? Vamos a elegir alguno o algo que nos guste a nosotros, vamos a ver, podría ser, vamos a ver, un tazón de chetos, un tazón de chetos, ¿sabes? Ese tazón de chetos lo usamos para ser uno de un gato una vez, ¿verdad chicos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, puede ser una galleta de la fortuna también, miren, se me interesa. Una pregunta, ustedes ya terminaron la segunda parte de la nave. sí ya le hicimos movimientos, ya dispara la nave y todo ya vamos bien avanzados sí, ya lo hice ya para mandárselo ya lo hiciste pero es que recuerden que yo ya les dije que no se adelanten porque no saben si lo vamos a hacer igual que está en el tutorial porque por ejemplo lo de mover la nave ya vieron que se hizo diferente no profesor, yo voy al ritmo suyo ah ah, pero entonces todavía todavía no se manda hasta que terminemos pero la primera parte la primera parte la primera parte ya la tuviste que haber mandado desde el viernes vamos a ver que podríamos comernos también está el muffin el muffin podría ser vamos a ver vamos a ver si no encontramos algo más ah, un taco la nave se va a comer un taco vamos a ver aquí hay letras ok, bueno vamos a tener que elegir alguno la manzana la manzana ya la usamos los bananos el banano podría ser también el pastel podría ser también pero vamos a elegir una fresa ¿cómo? una fresa una dona también podríamos elegir una dona o la galleta de la fortuna bueno elijamos la dona elegir la dona ahí estamos pero la dona es demasiado grande entonces voy a voy a borrarla voy a borrarla y voy a hacerla más pequeña vamos a ver vamos a ponerle un 50 creo que todavía es muy grande vamos a ponerla en 40 creo que ahí estamos vamos a ver sí ahí estamos dejémoslo ahí en 40 y vamos a elegir la dona miren para poder programar la dona ¿sí? recuérdense miren aquí tenemos la programación de la nave tenemos la programación de de la pelotita y ahora vamos a programar la dona ¿verdad chicos? vamos a programar la dona ¿verdad? y vamos a hacer algo similar como lo que hicimos con la pelotita y encima de eso le vamos a dar movimiento como lo hace lo de la nave bueno en primer lugar vamos a a esconderla ¿verdad chicos? miren quiero que vean algo si nosotros vamos aquí a la pantallita miren por acá ¿verdad? para que la este es uno de los puntos más altos miren ¿verdad? vamos a ver ciento ciento sesenta y uno más o menos y hasta acá abajo estamos hablando de ciento menos ciento cincuenta y siete vamos a ver sí pues vamos a ver sería menos ciento sesenta y cuatro y aquí sería vamos a ver ciento setenta y siete miren entonces ciento setenta y siete esos números recuerden miren estoy hablando de la Y ¿verdad? miren la Y está la X y está la Y miren desde acá arriba hasta acá para que aparezca la dona dentro de la pantalla sería menos ciento cincuenta y seis y aquí sería menos ciento setenta y uno vamos a ver pongámosle un poquito más sería así ciento setenta y dos desde ciento setenta y dos hasta ciento cincuenta y uno miren y para que llegue hasta acá en la en la de acá digamos en la de X pues sería más o menos ¿qué sería? doscientos menos doscientos treinta y siete menos doscientos treinta y siete eso nos va a servir para poder hacerle los movimientos ahí a la cuestión esta ¿ok? regresemos esta donita para acá y vamos a agarrar miren el de eventos y vamos a poner que al presionar clic acá también ¿verdad? se esconda recordemos que en apariencia hasta abajo está lo de mostrar y lo de esconder entonces agarro esconder lo coloco por acá ¿verdad? y le vamos a hacer que se cree un clon así como el de la pelotita por siempre entonces vamos a venir aquí a control y vamos a agarrar el bloque de por siempre miren vamos a poner el bloque de por siempre y ahora le vamos a decir que cree un clon vamos a ver ese está más abajo vamos a venir acá y acá abajo dice miren crear un clon de mí mismo ¿verdad? entonces lo agarro y lo pongo por acá y eso tiene que ocurrir varias veces ¿verdad chicos? entonces le vamos a poner un tiempecito para que para que ¿cómo se llama esto? para que pueda crearse vamos a ir un poquito más arriba y acá tengo el de en control ¿verdad chicos? tengo el de esperar un segundo pongámosle esperar un segundo para que cada segundo cada un segundo se cree una dona ¿verdad chicos? ok ahí estamos para crear los clones ahora le tenemos que programar lo que es el movimiento ¿verdad chicos? le tenemos que crear el movimiento a nuestra dona entonces vamos a venir acá y le vamos a dar ¿cómo se llama esto? le vamos a dar que cuando empiece en clon vamos a ver eso estaría en eventos ¿verdad? vamos a ver cuando el fondo al hacer clic está en control hasta abajo ¿verdad? sí ya se te quedó ¿verdad? ya se te quedó porque tú lo hiciste de primero antes que yo ok aquí está al comenzar como clon ¿verdad chicos? y le vamos a poner una posición vamos a ver vamos a ir a la posición en X esta sería esta sería la posición en X vamos a ver cuál sería la la más sería 245 ¿verdad? para que empiece acá ¿verdad? entonces le vamos a poner ir a la dirección XY eso está en movimiento miren no lo hemos usado pero está aquí abajo donde dice ir a posición pero primero pon atención y después lo haces tú ¿sí? no lo hagas al mismo tiempo porque si lo haces al mismo tiempo te vas a perder ¿sí? primero ponme atención y después lo haces tú no lo hagas al mismo tiempo porque si tú lo haces al mismo tiempo tendría yo que esperar que tú lo vayas haciendo y no podemos hacer eso ¿ok? pon atención y después lo haces tú ¿sí? bueno entonces vamos a ir vamos a ir a esa posición en X y en Y miren la encontramos aquí en movimiento ¿sí? abajo abajo de ir a posición aleatoria posición aleatoria lo hemos usado pero ahora vamos a ir a ir a la posición en X y Y miren agarramos este bloque lo ponemos por acá y ya nos dimos y ya nos dimos cuenta que cuando la dona está hasta acá tiene una posición en X de 245 ¿vale? entonces le vamos a poner 245 acá ya lo tiene miren si no lo tiene ustedes le ponen 245 ¿sí? y aquí en Y vamos a decirle que se coloque en una posición aleatoria ¿sí? pero no aleatoria completamente porque necesitamos que se ponga entre la pantalla miren la medimos de acá que sería 172 miren para hasta acá abajo que sería menos 157 entonces le vamos a poner 172 y menos 157 ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a modificar o le vamos a poner un pequeño bloque acá donde está Y ¿cómo se lo ponemos acá en Y? vamos a venir aquí a operadores ¿verdad? matemática y le vamos a poner elegir un número al azar entre miren este que está acá miren este que está acá a ustedes les puede aparecer como elegir número aleatorio o número aleatorio ¿sí? en mi caso por el idioma que tiene mi computadora me dice elegir número al azar entre ustedes puede ser número aleatorio ¿sí? ok vamos a agarrar este y lo voy a poner por acá miren en vez de la Y ¿qué valores le voy a poner los que encontré? miren los que aparecen hasta aquí si pongo la dona hasta acá arriba en la pantalla vimos que era 172 ahora me aparece 173 y me aparece por acá me aparece entonces siento ¿qué vimos? menos 160 pongámosle entonces vamos a venir y le vamos a poner entre menos 160 hasta 173 vimos que estaba por ahí ¿verdad? entonces le vamos a poner que se mueva en Y entre menos 160 hasta 173 ¿ok? ahora ¿qué tiene que hacer? si ya lo escondí debería de aparecer ¿verdad? entonces vamos a venir aquí a apariencia y le vamos a poner que se muestre ese lo encontramos hasta aquí abajito en mostrar y esconder vamos a agarrar aquí el de mostrar lo vamos a colocar acá ¿verdad? y ahora que ya se va a mostrar que va a aparecer en toda la pantalla le vamos a hacer un movimiento ¿cómo hacemos los movimientos? como lo hemos hecho otras veces como es por siempre ¿verdad chicos? el movimiento se hace por siempre entonces tengo que venir aquí a eventos a control mejor dicho y vamos a elegir nuevamente el bloque de por siempre lo voy a colocar acá y le vamos a decir que se mueva ¿verdad? entonces vamos a venir para acá y le vamos a poner que se mueva a 10 pasos ahora bien recordemos que cuando es positivo se mueve de izquierda a derecha pero esta donita tiene que regresarse o sea tiene que moverse de derecha a izquierda entonces ya hemos visto que cuando queremos que se mueva de derecha a izquierda le tengo que poner negativo entonces acá ¿verdad? chicos voy a poner menos 10 ¿sí? para que se mueva para la izquierda bueno probemos vamos a ver qué pasa cuando le doy click acá miren ahí estamos y la dona ah bueno miren se va apareciendo en varios lados pero vuelve a ocurrir lo que pasaba con la pelotita miren cuando topa ahí sigue ¿cómo se llama esto? sigue ahí ¿cómo se llama esto? sigue ahí moviéndose ¿verdad? sigue ahí apareciendo y eso se tiene que eliminar ¿verdad? podemos eliminarla de varias formas ¿verdad chicos? pero vamos a hacerla de esta manera vamos a hacer una comparación vamos a ver ok vamos a ver la la tonus la tonus la tonus cuando llegue al borde este ¿verdad? vimos que estaba ¿en qué? en menos 200 y algo 243 creo que llegaba hasta acá 245 entonces vamos a venir acá y le vamos a decir que cuando llegue a esa posición pues se desaparezca ¿verdad chicos? vamos a agarrar otra vez otro control solo que ahora vamos a utilizar el sí el comparador del sí lo vamos a meter aquí abajito de mover miren y vamos a jalar el de cuando sea igual miren vamos a venir aquí a operadores y vamos a agarrar el de igual miren este de acá el de igual aquí está el signo mayor menor pero vamos a agarrar el de igual vamos a agarrar y lo vamos a poner acá entonces le vamos a decir que cuando sea igual a menos pongámosle menos 245 igual que del otro lado solo que negativa para que cuando llegue a esta posición y le vamos a poner que cuando llegue a la posición en x miren vamos a venir aquí a movimiento y vamos a encontrar la que diga posición en x busquemos posición en x vamos a ver aquí está miren hasta acá abajo dice posición en x posición en y y dirección ¿verdad? entonces le vamos a poner posición en x y se la vamos a poner acá ¿qué va a pasar cada vez que haga eso? tiene que eliminar el clon entonces acá en control ¿verdad? hay un bloquecito hasta abajo que dice eliminar este clon voy a dar eliminar este clon y ahora vamos a ver qué pasa vamos a darle aquí click y ahí viene la dona ok úpale entonces no se elimina miren ok vamos a hacerle entonces dos cuarenta y cinco le vamos a bajar es que profe no entendí nada es que estabas estaba buscando la dona es que no póngame atención y después lo hace después de que busca las después primero chicos por favor siempre primero me ponen atención y después ya lo hacen ustedes no al mismo tiempo por favor ¿sí? ok entonces aquí en doscientos cuarenta y cinco pongámosle menos pongámosle doscientos cuarenta y tres vamos a ver si con doscientos cuarenta y tres me funciona vamos a ver ahí estamos miren ahora sí le vamos a poner menos doscientos cuarenta y tres para que la dona sé cómo se llama esto se se mueva se desaparece miren ahora la dona aparece donde sea la dona aparece donde sea y ya se desaparece cuando llega a doscientos cuarenta y tres ok ahí estamos ok ahora tengo que agregarle por último le voy a agregar lo de un puntaje ¿sí? cómo le agrego lo del puntaje muy sencillo voy a crear una variable cómo se crea una variable hasta acá abajo miren nunca lo hemos hecho hasta acá abajo hay un circulito que dice variables entonces me voy a ir aquí a variables ¿sí? y acá donde dice crear un bloque crear una lista y crear una variable la primerita la de hasta arriba que dice crear una variable es la que yo debo de utilizar miren le voy a dar crear una variable le voy a dar clic y me pide el nombre de la variable cómo le vamos a llamar como nosotros queramos por ejemplo le voy a llamar puntos ¿sí? le voy a llamar puntos ustedes le pueden poner puntos puntaje no sé como ustedes quieran pero yo le voy a poner puntos ¿sí? y le voy a dar de acuerdo le voy a dar clic acá en de acuerdo y ya creé una mi variable que se llama puntos miren ahora ya me aparece en la pantalla este bloquecito acá que dice puntos ahora ¿qué voy a hacer para que eso se vaya aumentando? muy sencillo cuando la dona toque a la nave cuando la nave se coma la dona tiene que aumentar los puntos y tiene que desaparecer la dona así como lo hicimos con la manzanita ¿se acuerda? ok entonces para eso ya lo hemos hecho otras veces vamos a venir aquí a control le voy a poner el sim para hacer la comparación lo voy a poner aquí abajo de este de acá y le voy a abrir ascensores ¿se acuerdan? ascensores y voy a utilizar este primero que dice tocando puntero del ratón lo voy a jalar pero lo voy a cambiar miren donde dice puntero del ratón ya no voy a poner puntero del ratón sino que le voy a poner rocket ship ¿verdad? para que cuando toque la nave entonces cuando toque la nave ¿qué tiene que hacer? tiene que sumarle sumarle un punto a esta variable que le puse puntos entonces acá en ¿cómo se llama esto? en control vamos a venir y vamos a buscar no me acuerdo si está en control o en eventos vamos a buscar detener al comenzar crear eliminar detener enviar al hacer clic una que diga sumar sumar o colocar apuntaje búsquenla vamos a ver tiene que estar aquí en eventos o en control vamos a ver al hacer clic al recibir enviar un mensaje enviar esperar un segundo repetir sí esperar hasta que detener todos al comenzar crear un clon eliminar un clon vamos a ver o de repente está aquí en variables creo que está en variables aquí está ¿miren? está en variables aquí dice ah miren a mí no me aparece sumar miren a ustedes les puede aparecer sumar pero a mí me aparece con el nombre cambiar miren cambiar mi variable en uno ¿sí? miren a muchos de ustedes les puede aparecer sumar entonces voy a jalar este de cambiar y mi variable voy a darle clic acá y voy a elegir el nombre de la variable que cree ¿cómo se llama la variable que cree? se llama puntos entonces le voy a poner puntos acá y lo voy a cambiar de uno en uno miren le voy a dar acá cambiar de uno en uno y encima de eso aparte de que cuando se toque se debe de sumar un punto el clon debe de eliminarse entonces vamos a venir aquí a control a ver chicos vamos a ir hasta acá abajo y le voy a volver a poner donde diga eliminar el clon ¿miren? vamos a dar clic acá y ahora lo vamos a probar miren ok cada vez que yo toque la dona miren ay se me fue ok miren cada vez que yo toco la dona se va subiendo los puntos miren ok miren ya llevo 10 donas comidas y cuando se me va pues de plano ¿verdad? no puedo hacer yo se me van miren pero cuando yo las toco pues definitivamente se va aumentando los puntos miren y la dona cuando se toca se desaparece del se desaparecen miren ok bueno hasta ahí estaríamos el día de hoy ¿verdad chicos? poniendo no tienen que elegir la dona precisamente ustedes pueden elegir otra cosa ¿verdad? pueden elegir otra cosa que no sea la dona ¿sí? eso está a discreción de ustedes ¿ya? pero no necesariamente tiene que ser la dona ¿estamos chicos? ok ahora sí pueden tomarse este tiempecito que faltan unos minutos para comenzar a hacerlo y si no funciona algo pues ustedes me van diciendo y yo los voy ayudando ok dígame Daniel Rafael yo ya lo tengo hecho ya puchica y eso Daniel ¿por qué tan rápido? ¿ya lo había hecho o no? ya este iba por el rumbo de usted pero una cosa nada más funciona es que se elimina los colones ay ¿pueden mostrarme? muéstrame vamos a ver solo cuando pacho la la esa cosa dice por siempre ah pero es que ahí tiene tecla W mire ah no eso no ah ir a X 245 en 360 mostrar por siempre mover menos 10 posición en X es igual a 243 eliminar este clon tocando la nave sumar apuntaje eliminar este clon ok eh dele a la banderita quiero ver ¿qué es lo que no hace? de que se elimina el clon ah ya 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 le entendí ok eh póngale en 243 póngale 241 quiero ver ¿aquí? sí ok menos 241 ajá vuelva a darle a la banderita vamos a ver espérese espérese déjelos déjelos que llegue hasta el ah ok eh póngale no le ponga menos 241 sino póngale menos 245 quiero ver 245 dele dele la banderita uy 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 ok este lo que tiene lo que tiene que hacer es probemos 240 puede ser porque si le pone 240 240 240 239 póngale vamos a ver quiero ver es que ahí es de ir probando así como yo lo hice con la con la donita dele no vaya no la agarre no las no las agarre ok sigue sigue sin desaparecer si eliminar este clon póngale eh menos 247 póngale dele ahora vamos a probar es que no sé si es antes o es después sigue sigue no eh y no probó no es que si usted lo hizo con un objeto tenía que probar hasta donde llegaba al fondo o sea vamos a ver 247 eh póngale vamos a ver mientras más para allá tiene que ir más para allá entonces póngale menos 248 eh 49 vamos a ver dígame Litsy no sé si dice de que no sé si le puedo compartir pantalla para que usted mire sí ahorita vamos a ver tiene dale la banderita ahí dale va bueno ok tienes tienes que ir probando lo de los clones fíjate vas a tener que ir probando tal vez desde 200 uno uno por uno desde 230 prueba desde 235 después pones 236 37 38 39 40 41 42 43 hasta llegar al 50 y algo a ver en cuál te da estamos de uno en uno ve probando desde el 235 prueba ok ok muéstrame Litsy voy pronto mire cuando le doy en la banderita se sube para arriba y no me deja subir para abajo deja bajar no o sea automáticamente y cuando le apacho para que se baje se queda ahí trabado pareciera que tu tecla está trabada pareciera que tu tecla en tu teclado como que está trabada ahí está ah ya ok gracias alguien más chicos antes de que nos vayamos espéreme es que estoy todavía aquí haciendo los bloques y todo eso alguien más chicos antes de que nos vayamos porque ya nos vamos profe disculpe es que yo estaba pendiente que en que íbamos a hacer todavía las partes de la nave pero por eso que no se lo mandé pero siempre si terminamos ok pero siempre si es así tienen que mandarlo porque hasta donde lleguemos el día viernes hasta donde lleguemos hay que mandar ok disculpe profe ya se lo mandé yo lo califico no tengas pena bueno chicos entonces debemos mandarlo al fin de semana lo debemos mandar lo que hicimos al fin de semana eso lo tuviste que haber mandado el viernes Adrián es que va a hablar mi papá la semana tuvieron que haberlo mandado el viernes profe que tal buen día aquí le habla el papá de 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 disculpe es que usted dijo que no envía nada mientras que usted no lo quiere usted no lo pide pero aunque está en la plataforma pero ellos no lo envían es que el viernes el viernes que fue el último día de clases yo les dije que hasta donde llegáramos eso era lo que se tenía que enviar como tarea todos los todos los viernes todos los viernes hay que mandar la tarea se envía lo que trabajaron exactamente correctamente ahí sí es que yo escuché cuando vi el tutorial con un adrencito y lo que pasa es que por ejemplo hoy es martes ¿verdad? y hoy martes hicimos algo y ya me están mandando lo que hicimos hoy entonces no debe ser así debe ser hasta el viernes hasta el final exactamente específico pues profe por favor es que ayer en la plataforma no dice nada porque también adrencito cuando no enviamos igualmente disculpe este pero si dice pero ahí la plataforma no no profe si le muestro enviar enviar el último día no no profe yo también soy soy un padre exigente pero profe ahí no dice ¿de qué grado es adrián? primero ok es primero exacto adiós profe y yo ajá ok yo le muestro y aquí dice nave espacial tarea nave espacial parte uno exacto aquí está la tarea si usted la abre exacto si usted la abre dice realice la primera parte del juego de la nave espacial y me lo envía y dice vencimiento viernes 4 de marzo del 2022 a la 1 de la tarde mira aquí le estoy mostrando entonces entonces si dice aquí está mire aquí dice realice la primera parte del juego de la nave espacial y me lo envía y dice vencimiento viernes 4 de marzo exacto entonces si decía aquí se lo muestro por eso le digo disculpe es que cuando escuché usted cuando dijo con los alumnos no no tiene que enviar nada hasta terminar la nave pero eso eso fue porque me estaban enviando ya tareas el día el día martes o sea ya hoy lo que hicieron hoy ya me lo estaban enviando hoy entonces no se envía se envía todos los todos los viernes se envía lo que hicimos toda la semana exactamente entonces quiere decir que todos los viernes se tiene que enviar todo lo que trabajó todos los viernes exactamente el niño de tijera y no deben de adelantarse ah sí sí exactamente ah disculpe profe es que yo también ahí entendí más porque es que ahí por eso por qué aparece si yo mandé tarea del niño dije yo ah sí me apareció cero de cinco en cuál en esta no no en esa no las anteriores habría que ver tal vez no la envió el mero día bien pero a ver es así mire por ejemplo por ejemplo esta la primera parte esta creo yo que alguien la acaba de mandar y creo que es Débora Débora porque esas ya estaban calificadas yo las califiqué pero en qué tarea dice usted que no le aparecía ay disculpe profe no 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 tengo la la fecha exacta pero me dejaron este lo voy a mostrar vamos a ver rofe dígame ya 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 asistencia esto es 22 o tal vez cuando uno entró en la clase pues cuando sufre la luz no el primero primaria ahí se va sí sí Adrián 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 Victoriano sí es la es la es la tercera tarea uno dos tres es la tercera tarea vamos a ver cuál es sí juego juego atrapar parte uno ajá ok exactamente vamos a ver esa es la que no le aparece con punteo ajá vamos a ver amén